hermanas y hermanos muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión en respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen al final de la santa misa les diremos cómo pueden ayudarnos quienes deseen hacerlo durante la transmisión lo pueden hacer a través del superchad muchas gracias alrededor de tu mesa venimos a recordar alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino tu cuerpo fraternidad que tu palabra es camino tu cuerpo fraternidad hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor con nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos tu perdón alrededor de tu mesa venimos a recordar alrededor de tu mesa venimos a recordar alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino tu cuerpo fraternidad en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu que las hermanas hermanos el tiempo avanza y estamos llegando ya al final del mes de julio y ya listos si es que Dios lo permite para iniciar el mes de agosto pero no siempre sabemos utilizar el tiempo en forma adecuada de esto vamos a hablar el día de hoy en la homilía hablando de nuestra propia escala de valores imagínense la primera lectura nos diría el día de hoy tú, 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 tú si Dios te dijera pídeme un deseo uno solo ¿qué es lo que me pedirías? bueno, seguramente muchas personas estarán pensando el amor de una pareja dinero algunos más sabiamente pedirán salud otros una larga vida bueno ¿qué es lo que pide Salomón? yo creo que es algo que deberíamos de pedir todos pero antes de acercarnos al altar del señor precisamente pidamos perdón porque no siempre aprovechamos el tiempo de la mejor manera y no siempre le pedimos a Dios lo más conveniente lo más adecuado a veces pedimos simplemente caprichos y Dios no concede caprichos pidamos perdón por las veces en que hemos pedido en forma equivocada o no hemos pedido al señor ayuda para hacer nuestra mejor petición decimos juntos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor que el Señor que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros y ahora glorifiquemos a Dios con el canto de gloria gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso te adoramos te glorificamos Señor Hijo Único Jesucristo Te adoramos te glorificamos Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Te adoramos te glorificamos Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesús Cristo te adoramos te glorificamos te glorificamos con el Espíritu Santo en la gloria en la gloria de Dios Padre Amén 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 Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 118 Yo amo, Señor Tus mandamientos Yo amo, Señor Tus mandamientos A mí, Señor, lo que me toca Es cumplir tus preceptos Para mí, Señor Para mí valen más tus enseñanzas, que miles de monedas de oro y plata Yo amo, Señor Tus mandamientos Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho Muéstrame tu ternura Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento Yo amo, Señor Tus mandamientos Amo, Señor Amo, Señor Tus mandamientos Más que el oro purísimo Por eso tus preceptos son mi guía Y odio toda mentira Yo amo, Señor Tus mandamientos Tus preceptos Tus preceptos, Señor Son admirables Por eso yo los sigo La explicación de tu palabra da luz Y entendimiento a los sencillos Dios Yo amo, Señor Tus mandamientos De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios De aquellos que han sido llamados por él según su designio salvador En efecto, a quienes conoce de antemano Los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio hijo A fin de que él sea el primogénito de entre los muchos hermanos A quienes predestina los llama A quienes llama los justifica Y a quienes justifica los glorifica Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya 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 Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque he revelado los misterios del reino a la gente sencilla Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron sí. Entonces él les dijo, Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, El Evangelio de hoy es muy fuerte porque, aunque nos habla en parábolas, nos está hablando también de historias, como las de ustedes, como las de quienes siguen esta transmisión, como la mía, o bien como las siguientes, historias reales. Algunas pueden ser historias de películas en las que, por ejemplo, un grupo de personas encuentran un tesoro de oro y diamantes en una cueva. Pero por haber profanado el sitio, la cueva empieza a derrumbarse. Ante este peligro, algunos de los que entraron deciden salir rápidamente para salvar su vida, aunque no puedan llevarse absolutamente nada en las manos. Pero otros, y lo vemos en las películas, como por ejemplo en Aladino, por ambición, permanecen más tiempo en la cueva llenándose los bolsillos con joyas, pero cuando intentan salir, ya es demasiado tarde y mueren aplastados por las rocas. Alguien me dirá, sí, padre, pero eso solo pasa en las películas. Bueno, entonces paso a una historia real. En una esquina, un grupo de maleantes intercepta a un joven que lleva una camioneta de cierto lujo. Le apuntan con varias pistolas y le dicen que si no les entrega la camioneta, le van a disparar. Ante el aviso, el joven se niega a entregar el auto y muere acribillado por los maleantes que se llevan su camioneta y lo dejan tirado, muerto en el piso. Estas dos historias nos hablan de que cada ser humano tiene en su mente una escalera o escala de valores. Es decir, que con su mente y su conciencia le va dando un valor a cada cosa y por consiguiente actúa siguiendo, buscando y protegiendo aquello a lo que le da más valor. Por ejemplo, en el caso de quienes encontraron el tesoro, algunos valoraron más su vida que las joyas y prefirieron salir sin nada, pero salvar su vida. En cambio, quienes dieron más importancia a las joyas por el deseo de poseerlas, perdieron la vida. En el caso del joven y la camioneta, él también prefirió defender su camioneta en lugar de proteger su vida y por ello la perdió. Imagínense, perder la vida que es invaluable por una camioneta que, aunque pueda ser cara, tiene un precio. Les recuerdo que escala en italiano significa escalera y cada persona tiene en su mente una escala de valores o una escalerita en la que acomoda en la parte más alta lo que vale más y en la parte más baja de la escalera lo que vale menos. Y para que vean que cada persona tiene una escala o escalera distinta, les pido ahora que piensen en estos dos valores. Incluso mi sacristán, Víctor, que está grabando, van a pensar ¿qué vale más? ¿la libertad o la vida? Piénsenlo bien. También hay quienes siguen esta transmisión. ¿qué vale más? ¿la libertad o la vida? Ahora, les pido que levanten la mano los que crean que es más importante la libertad que la vida. Muy bien. Bájenla. Ahora, levanten la mano los que crean que es más importante la vida que la libertad. Bien. Bajen la mano. Gracias por haber levantado la mano. Con este ejemplo, vamos a ver una conclusión sencilla de cómo los valores nos ayudan a tomar decisiones. Quienes creen que la libertad es más importante que la vida, como consecuencia, creen que si les quitan la libertad, la vida ya no tiene sentido ni importancia. Y por lo tanto, son capaces de quitarse la vida cuando pierden la libertad. Y de hecho, hay quienes lo hacen, los encarcelan y dicen, mi vida ya no tiene sentido, mejor me ahorco, me quito la vida. En cambio, quienes le dan más valor a la vida, aunque llegaran a perder la libertad, siguen viviendo porque saben que estando vivos se pueden hacer muchas cosas y gozar la vida aún estando en prisión. como ven, la forma en la que pongamos los valores en esa escalera hará que actuemos en consecuencia. Vamos con otros ejemplos. Se está quemando su casa y está a punto de derrumbarse. Solo tiene la oportunidad de entrar y salir rápidamente y sacar algo solamente una vez y rápido. ¿Qué elegiría? Entre estas dos cosas que son importantes, son valores. su cartera o sus documentos importantes. Aquí algunos elegirían la cartera, otros los documentos importantes. Cada quien, de acuerdo a la escala de valores, va decidiendo. Otro ejemplo más drástico porque a veces la vida es así y no nos da otras opciones. Ustedes van en un avión con su pareja, su madre y un hijo joven. En total, son ustedes cuatro. El avión está a punto de desplomarse y solo hay tres paracaídas. ¿A quién salvarían? ¿Dejarían el suyo a otro familiar? ¿O utilizarían ustedes uno y sacrificarían a alguien? No hay otra opción. A veces la vida nos pone así. No hay de otra. Tenemos que elegir. Y hablando de decisiones fuertes y reales, el 13 de octubre de 1972, un avión con 45 personas se estrelló en lo más alto de los Andes, en medio de la nieve y lejos de cualquier lugar habitado. De los 45 pasajeros sobrevivieron 33 inicialmente y en pocos días se acabaron las pocas provisiones que llevaba el avión. Ante esto vino una pregunta fuerte que tuvieron que hacerse. No hay absolutamente nada que comer. Uno de ellos dice, a ver, ya hemos consumido todo, lo hemos racionado y se nos fue acabando toda la comida. Incluso nos tuvimos que comer las suelas de los zapatos, imagínense. Y de repente el que está lidereando dice, ¿qué elegimos? ¿nos morimos de hambre o nos comemos la carne de nuestros compañeros que han muerto? Evidentemente que esta era una situación dramática y estoy hablando de una historia real que pueden ver en los noticieros. Como todo en la vida era necesario hacer caso a la escala de valores y tomar una decisión. Algunos se rehusaron a faltar al respeto a sus compañeros farisecidos cortando parte de su cuerpo y comiéndolo. Pero poco a poco al valorar más la vida decidieron empezar a cortar pequeños fragmentos de los cadáveres y así pudieron salvarse 16 personas. Fíjense, de las 33, 16 se salvaron hasta que los encontraron allá en la nieve el 23 de diciembre después de casi dos meses del accidente. Todo este tiempo estuvieron comiendo la carne de sus compañeros que por el frío y la nieve no se descomponía. Con esos ejemplos nos queda claro que todos los días tenemos que tomar decisiones y las tomamos siguiendo lo que para nosotros vale más o vale menos. Para quien vale más el dinero no le importa descuidar su salud. Pierde la salud por ganar dinero. Pierde a la familia por ganar dinero. Incluso si para él es más importante ganar el dinero no le importa secuestrar o matar porque para él es más importante el dinero que la vida de una persona. Para quien vale más una persona que la vida cuando dicen es que sin ti yo me muero es que sin ti yo no puedo respirar sin ti no soy nadie. Bueno para quien valora más a una persona que la vida cuando pierde a la persona o le es infiel a esa persona o la abandona a esa persona la vida para esa gente ya no tiene sentido. Y también por eso hay personas que se suicidan cuando tienen un rompimiento o la pérdida de un ser querido. Para quien vale más la justicia y el amor al prójimo no le importa arriesgar su vida por crear un país mejor por eso encontramos héroes y en ese sentido para entender mejor el evangelio de hoy pongo dos últimos ejemplos. El primero tiene que ver con una familia en la que uno de sus familiares tiene una enfermedad o problema grave que les obliga a tener que recurrir a una cirugía o tratamiento muy caro para poderlo llevar a cabo no les importa hipotecar la casa vender el auto e incluso muchas de sus pertenencias. ¿Por qué actúan así estas personas? Porque es claro que valoran mucho más la vida de su ser querido que otras cosas que también tienen valor pero son menos importantes en su escala de valores. Y el último ejemplo se refiere al caso en que secuestran a una persona y los secuestradores piden un rescate que implica la venta también de muchos bienes de los familiares. ¿Qué se hace normalmente ante un secuestro? Se privilegia el valor de la persona que otros valores o bienes. Con tal de salvar a la persona venden todo se quedan quizás como se dice popularmente con una mano adelante y otra atrás porque en su escala de valores vale más aquella persona. Dicho de otra manera una persona que tenga clara su escala de valores sabe que no puede perder lo más por lo menos porque eso sería una tontería o estupidez. Lamentablemente las personas insensatas sí pierden lo más por lo menos como el caso de los primeros ejemplos perder la vida por joyas o por una camioneta otros ejemplos perder la salud y la libertad por caer en el alcoholismo o en las drogas perder a la pareja y el respeto de la familia por una infidelidad contagiarse de VIH o papiloma por una relación pasajera perder el trabajo y la confianza del patrón por robar a la empresa estos son ejemplos que nos enseñan que por falta de una adecuada y correcta escala de valores las personas toman malas decisiones y eligen incorrectamente dan más importancia a lo material o a lo físico olvidando que hay cosas más importantes descuidan los valores espirituales y como dijo Cristo son capaces de perder la vida eterna por ganar solo la vida terrena que por muy hermosa que sea es fugaz y pasajera y termina con la muerte el día de hoy Dios nos invita a poner atención en nuestra escala de valores para acomodar correctamente los valores para que entre el bien y el mal elijamos siempre el bien entre lo bueno y lo malo elijamos siempre lo bueno entre dos cosas o valores buenos elijamos el que tiene mayor valor el que es mejor e incluso ante dos cosas malas como por ejemplo porque a veces tenemos que elegir entre dos cosas malas como por ejemplo entre perder la vida por tener cáncer o salvarla permitiendo que nos amputen el seno o la pierna afectada por cáncer tenemos que elegir lo menos malo a ver las dos cosas son malas si tener cáncer es malo si que me amputen una pierna es malo que será mejor que me muera o vivir con una pierna amputada hay gente que va a decir yo prefiero que me muera pero no que me falte una pierna cada quien tiene sus propios valores y lo que nos enseña Dios es a tener los valores en forma adecuada para tener siempre buenas decisiones nos invita a valorar más lo moral lo espiritual los que nos permite ser mejores personas como nuestro mejor tesoro nos invita a preguntarnos cuáles son nuestros tesoros y si Él Dios es nuestro tesoro principal porque de Él venimos hacia Él vamos y de Él proviene todo lo que tenemos quien tiene a Dios en su corazón podrá tener la pérdida de un ser querido enfermarse sentir problemas pero estando tomado de la mano de Dios va a salir siempre adelante en cambio quien tiene como su tesoro principal el dinero la fama el poder una persona todo eso se acaba y la persona termina totalmente destruida por eso el Evangelio nos dice el reino de los cielos la felicidad la vida eterna se parece a un tesoro escondido en un campo el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene para quedarse con aquel campo dejar lo que vale menos para quedarse con lo que vale más el reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra claro deshacerse de lo que vale menos para quedarse con lo que vale más por eso les dije al principio que esta esta homilía que este Evangelio nos hablaba de nuestras historias porque porque cuantas veces hemos sufrido cuantas veces hemos echado a perder nuestra vida nos hemos amargado por elegir lo que vale menos en lugar de lo que vale más por eso pidamosle a Dios como nos dice la lectura primera del día de hoy como Salomón que nos dé siempre sabiduría para poder elegir lo mejor cuando Dios le dijo a Salomón pídeme lo que quieras si hubiera sido alguno de nosotros dame un coche que me saque el melate que se fije en mi aquella rubia que quien sabe que y Salomón dijo dame sabiduría porque si me da sabiduría todo lo demás lo voy a conseguir todo lo demás a lo mejor no lo voy a necesitar dame sabiduría ¿cuántos de ustedes cuando viene esta mente si Dios te pidiera que pudieras elegir lo que quisieras responderían dame sabiduría yo creo que no así que ahora nos ponemos de pie para renovar nuestra fe y decimos todos juntos creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén y ahora nos unimos en oración en la plegaria universal hermanos dirijamos nuestra oración a Cristo servidor del Padre y de los hombres modelo que inspira la vida y ministerio de los diáconos permanentes después de cada petición diremos Cristo Hijo del Hombre enséñanos a servir a Dios en nuestros hermanos todos Cristo Hijo del Hombre enséñanos a servir a Dios en nuestros hermanos pidamos a Dios por el Papa Francisco para que siga siendo luz que ilumine a la Iglesia en el servicio especialmente a los más necesitados oremos Cristo Hijo del Hombre enséñanos a servir a Dios en nuestros hermanos pidamos por los obispos y presbíteros de toda la Iglesia para que imitando a Cristo servidor permanezcan fieles al deber de atender siempre las necesidades espirituales y materiales de toda la humanidad oremos Cristo Hijo del Hombre enséñanos a servir a Dios en nuestros hermanos pidamos por todos los diáconos transitorios para que una vez que accedan al presbiterado no olviden nunca el mandato de Jesús de servir a todos y en todo momento oremos Cristo Hijo del Hombre enséñanos a servir a Dios en nuestros hermanos pidamos por los diáconos permanentes para que sean auténticos custodios de la caridad y servidores de la palabra oremos Cristo Hijo del Hombre enséñanos a servir a Dios en nuestros hermanos pidamos a Dios todopoderoso que haga fructífera la labor de todos los diáconos permanentes para que sabiendo escuchar la palabra y transmitiéndola fielmente y siendo constantes en el ejercicio de la caridad se obtengan con frutos necesarios para la salvación de las almas oremos Cristo Hijo del Hombre enséñanos a servir a Dios en nuestros hermanos pidamos por todos los varones que son llamados por Dios al servicio como diáconos permanentes y por todos los que están en periodo de formación para que sean generosos en su respuesta y decididos y entusiastas en su entrega oremos Cristo Hijo del Hombre enséñanos a servir a Dios en nuestros hermanos pidamos finalmente al dueño de la mies en esta cuarta jornada nacional de oración por el diácono permanente que la conferencia del Episcopado Mexicano organiza y promueve del 1 al 10 de agosto que envíe operarios a sus campos oremos Cristo Hijo del Hombre enséñanos a servir a Dios en nuestros hermanos antes de escuchar estas oraciones en este domingo tengo que recordarles que el diácono es alguien que participa del sacerdocio de Cristo entre vamos a llamar así los sacerdotes está el obispo que es quien tiene la autoridad máxima como sacerdote de una comunidad después viene el presbítero como yo que tenemos también autoridad en un territorio que es nuestra parroquia después vienen los diáconos cuya palabra en griego significa servidor y los diáconos pueden no solamente digamos bautizar sino también administrar el sacramento del matrimonio son los dos únicos sacramentos que pueden dar y ayudar en muchas cosas de la caridad en las parroquias y particularmente en esta semana se pide precisamente por los diáconos permanentes ahora sí después de esto hagamos nuestras peticiones Cristo don permanente de amor tu mediación de siervo nos alcance toda dádiva y bendición del padre de las luces tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor por la alegría por el trabajo por nuestro esfuerzo por el amor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor por estos dones que hoy presentamos te suplicamos recibelos te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor los dones que por tu generosidad te presentamos para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor que el Señor que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor que es nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque creaste el universo con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro a quien cantan los cielos y la tierra los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están los cielos y la tierra de tu gloria gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad en este momento cada uno puede pedir por sus difuntos acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente un saludo de paz que la paz esté con ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a participar de la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén eres tú mi vida solo tu Señor eres mi camino eres mi verdad seguiré tus pasos me guiará tu amor tú me has dado vida nueva y tu salvación ya no tengo más temor si tú estás aquí te lo ruego quédate en mí creo en jesucristo hijo de maría hijo eterno y santo nuestro redentor creo que por salvarme moriste en la cruz y al resucitarme diste vida en plenitud en el pan y el vino te nos das Señor llena mi alma dame tu amor eres tú mi fuerza solo tu Señor eres mi camino y mi libertad nada en este mundo nos separará ya sé que tu mano fuerte no me dejará de todos los males tú me librarás te lo pido dame tu paz eres tú mi vida solo tu Señor eres mi camino eres mi verdad seguiré tus pasos me guiará tu amor tú me has dado vida nueva y tu salvación ya no tengo más temor si tú estás aquí te lo ruego quédate en mí en este momento quienes no pudieron recibir la comunión a través de la hostia consagrada pueden hacer la comunión espiritual repitiendo Señor mío Jesucristo creo firmemente que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar quisiera recibirte en comunión sacramental pero al no poder hacerlo te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia bendíceme acompáñame guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental amén y quienes en esta semana cumplen años o algún aniversario matrimonial en este momento pueden ponerse de pie para recibir la bendición de los cumpleañeros a ti Señor que das la vida y la conservas te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial bendícelos concédeles crecer en edad salud y gracia escucha sus oraciones atiende a sus necesidades líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones amén nos ponemos todos de pie oremos habiendo recibido Señor el sacramento celestial memorial perpetuo de la pasión de tu hijo concédenos que este don que el mismo nos dio con tan inefable amor nos aproveche para nuestra salvación eterna el que vive y reina por los siglos de los siglos amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén San José ruega por nosotros a nuestros hermanos difuntos dale Señor el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz así sea hermanas hermanos antes de despedirme como siempre les doy las gracias por formar comunidad por haber traído despensa también para compartir con los más pobres con los más necesitados haciéndoles sentir la presencia de Dios en medio de sus limitaciones y agradezco también a quienes se han unido desde lejos a distancia a través de la transmisión y a quienes nos ayudan con sus donativos para que podamos seguir haciendo obras de misericordia embelleciendo con arte nuestra iglesia porque el arte también ayuda a que la gente se acerque a Dios y también para que a través de su donativo estas transmisiones puedan continuar estamos a punto de terminar el mes de julio y terminar con la fiesta de San Ignacio de Loyola recuerden que en mi canal y quienes me siguen en Twitter todos los días van recibiendo El Santo del Día y para explicar la vida de San Ignacio de Loyola hice una radionovela de un solo capítulo así que entren a mi canal o sigan el enlace de Twitter que aparece ahí todos los días ahí le pican y van a escuchar esta radionovela de San Ignacio de Loyola y en pocos días más adelante la historia de la Virgen de Los Ángeles que se celebra los primeros días del mes de agosto así que siempre hay material nuevo para todos ustedes y por supuesto para todos los niños el cuento de cada domingo que Dios les bendiga pórtense bien obedecer a papá y a mamá y aprovechar el tiempo de vacaciones para colaborar en casa repasar las clases y también divertirse un poco que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Podemos ir en paz nuestra celebración ha terminado Demos gracias a Dios Salve Señora del Tepeñán Inmaculada y limpia Concepción En ti ponemos nuestro afán En ti ponemos nuestro corazón Eres madre del Señor Eres hija del Creador Eres fuente de alegría Lléname de bendición Salve Señora del Tepeñán Salve Señora del Tepeñán Inmaculada y limpia Concepción En ti ponemos nuestro afán En ti ponemos nuestro corazón Eres puerta hacia la paz Con tu limpio corazón Bendice a tus hijos Y bendice a esta nación Salve Señora del Tepeñán Inmaculada y limpia Concepción En ti ponemos nuestro afán En ti ponemos nuestro corazón El Tesoro El Capitán Esaú afrontó grandes peligros Soportó enormes sacrificios Y navegó grandes distancias Para encontrar aquella isla En medio del océano Nunca pensé llegar a este lugar Años atrás encontré en un viejo barco El mapa de un gran tesoro Y ahora quiero encontrarlo Para que a ti y a mí Nunca nos falte nada Así platicaba el valiente Capitán Con su único compañero de viaje Su hijo de seis años Tu mamá murió desafortunadamente hijo Pero tú y yo Podemos ser muy felices todavía Sí papá A tu lado yo siempre me siento muy feliz Dije el pequeñito Mientras sonreía Llegados al sitio indicado El hombre comenzó a acabar Con gran entusiasmo En el lugar que marcaba el mapa A cada golpe de la pala Venían a su pensamiento Todos los obstáculos A los que se había enfrentado Para llegar ahí Entre otros La venta de su casa Para comprar el barco O los días en el mar Con escaso alimento Pero ahora No importaban los sacrificios realizados Porque estaba en la isla del tesoro Mientras el Capitán trabajaba Su pequeño hijo le decía Yo no tengo que escarbar Ni buscar nada Porque tú eres mi más grande tesoro El trabajo fue constante La pala entraba Una y otra vez en la arena Formando un gran agujero De pronto el Capitán sintió Que su corazón latía intensamente Su pala había chocado Contra una superficie dura Creo que lo logramos Con sus manos Removió rápidamente la arena Y surgió de ella La parte superior de un cofre Sí Aquí está Encontramos el tesoro El chiquillo vio Cómo su papá abría aquel cofre Y su rostro se transformaba Ante los cientos de monedas de oro El brillo de las joyas Y los collares de perlas Al niño se le hacían bonitos Aquellos objetos Pero ni siquiera imaginaba su valor ¡Qué bonito! ¡Brillan! Pronto iniciaron el viaje de regreso Al llegar al puerto El Capitán puso tanto cuidado En el desembarque del tesoro Que descuidó al pequeño Adrián El niño bajó del barco Y se acercó a las redes de los pescadores Después siguió el trote de un burro Posteriormente persiguió a una gaviota Y finalmente se encontró navegando En un barco desconocido Cuando Esaú se dio cuenta Que no estaba el niño Comenzó a gritarle ¡Adrián! ¡Adrián! El Capitán lo buscó por todo el puerto Pero el barco donde viajaba su hijo Ya estaba muy lejos de la costa Desesperado comenzó a ofrecer parte de su tesoro A quien le diera información sobre su hijo Un hombre del puerto le dijo No seas tonto Un hijo puedes volverlo a tener fácilmente En cambio un tesoro así Nunca lo volverás a ver en tu vida Olvida a tu hijo Y conserva tu tesoro Cuando escuchó las palabras de aquel hombre Le vinieron a su mente las palabras de su hijo Papá Tú eres mi más grande tesoro No podía perder a su hijo Así Siguiendo su rastro inició un recorrido por el mar Y por diversos puertos En cada lugar ofrecía monedas de oro A quien lo llevara con su hijo De esta manera el tesoro del cofre fue disminuyendo Y se agotaron las monedas Ahora ofreceré las perlas como recompensa Para quien me reúna con mi hijo No puedo perderlo La búsqueda continuó Y cuando ya estaba cerca se agotaron las perlas Entonces decidió ofrecer alguna de las piedras preciosas A quien lo llevara con su hijo Al llegar a un puerto vio en el mercado Un grupo de jóvenes y niños atados de manos Los estaban vendiendo como esclavos De pronto escuchó un grito que lo sobresaltó Papá Papito Aquí estoy Era la voz de su hijo que estaba entre el grupo de esclavos Se acercó rápidamente a él Pero un grupo de hombres le dijo Ey, ey, no te puedes acercar Son los esclavos del Marajá Y solo él tiene autoridad sobre ellos Esaú buscó al Marajá Y le pidió la libertad de su hijo Aquel hombre le preguntó Si tanto te interesa a tu hijo ¿Cómo es posible que lo hayas perdido? Con voz triste el capitán tuvo que reconocer su error Por poner más atención en un tesoro Perdí lo que más quiero en la vida ¿Y qué has hecho con aquel tesoro? Lo he gastado casi todo en la búsqueda de mi hijo Y estoy dispuesto a perderlo todo para recuperar a mi pequeño El Marajá le dijo Si es verdad lo que dices Entrégame todas las joyas que te quedan Esaú entregó el cofre con todo lo que contenía Pero el Marajá no quedó satisfecho y le dijo Para que libere a tu hijo tendrás que darme tu barco Todas tus pertenencias E incluso quedarte desnudo Rápidamente el capitán ordenó que le entregarán el barco Con todas sus pertenencias Y se despojó de sus vestimentas Quedando totalmente desnudo El Marajá se admiró ante esta actitud Y le hizo una petición más Si en verdad quieres ver a tu hijo libre Tendrás que ser mi esclavo para siempre Esaú no dudó en responder Señor Marajá Llegué a este lugar buscando a mi hijo para reunirme con él Pero veo que esto es imposible Usted ha visto que no me importa nada en comparación con mi amado pequeño Por eso, si esa es la condición para que él quede libre Estoy dispuesto a convertirme en su esclavo Al escuchar aquellas palabras El Marajá le dijo a Esaú El hombre solo es capaz de deshacerse de aquellas cosas que tienen valor por un valor mayor Has gastado todo tu tesoro y tu tiempo por encontrar a tu hijo No te ha importado ni tu barco, ni tus pertenencias Hasta el grado de quedar desnudo Tampoco te ha importado tu propia libertad Con eso demuestras que nada puede igualar el valor tan grande que tiene para ti tu hijo Vístepe, toma tu hijo, tus joyas, tu barco y sean felices Esta narración nos permite entender que cuando amamos algo o alguien Somos capaces de dejar a un lado otros valores Así podemos entender también por qué algunas personas al valorar a Dios Prefieren dejar de lado muchas cosas para no perderlo Queridas amigas y amigos Hoy los quiero invitar a algo especial ¿Han visto que hay algunas alfombras rojas donde pasan los artistas, los deportistas Más famosos de alguna zona o del mundo? Pues bien, en esta ocasión se trata de, por decirlo de alguna manera Una alfombra roja para la mujer más famosa y más querida No solo de nuestro tiempo, sino de todas las generaciones ¿A quién me refiero? A la Virgen María Porque de ella es de quien existen más pinturas, imágenes, estampas, canciones, etc. En todo el mundo La Virgen María es la mujer más querida en todo el mundo Por todo lo que significa Y precisamente cerca de su fiesta del 15 de agosto El 12 de agosto habrá una alfombra donde tú, donde ustedes harán algo muy importante Los que tengan en su parroquia una cofradía, un grupo, una asociación Que sigan una advocación de la Virgen Como Virgen de Guadalupe, Virgen del Rayo, Virgen del Refugio, del Perpetuo Socorro Van a tomar su imagen y en procesión van a llegar a la catedral Para participar en la misa del obispo a las 5 de la tarde Hay que llegar con tiempo para que se les aparte su lugar Y si no perteneces a alguna cofradía o grupo o parroquia Que vaya a ir con esta imagen especialmente peregrina Puedes llevar tu propia imagen, tu cuadro, tu esculturita, tu imagen religiosa Y unirte a esta alfombra roja en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe Ah, y te comento que va a llegar a la Catedral de México La Virgen de los Remedios desde su santuario en el Estado de México Así que si ellos van a llegar de tan lejos Tú que estás un poco más cerca Acude a esta fiesta en honor de la Virgen María Porque no es correcto que vayas y te formes ahí Para ver alguna alfombra roja donde sale una actriz, un cantante Y a la Madre que queremos todos, a la Virgen María No le rendamos el tributo que se merece Y por supuesto que el día 15 también El Señor Cardenal celebrará en una forma solemne su Santa Misa Pero te esperamos especialmente en esta alfombra roja a la Virgen María Aquí te dejo los datos Dios te salve María, Virgen sin mancha Llena eres de gracia y Dios está en ti Eres tú la bendita entre las mujeres Y bendito tu vientre, Madre de Dios Y bendito tu vientre, Madre de Dios Y bendito tu vientre Y bendito tu vientre, Madre de Dios